Este encuentro con Aldana me hizo sentir varias cosas, pero ya el verla, su pelo que es súper largo, me inspiró como mucha situación de cuento y eso como que colaboró un montón y hizo que el encuentro con ella sea distinto al resto de las chicas. Las personas que más me quieren, primero me describirían como una persona creativa. Soy mucho de aconsejar a las personas y como una persona que está muy en su mundo también. Me dejo llevar por lo que a mí me gusta y mi imaginación, mis propias historias. Quizás lo más desafiante en el caso de Aldana fue como transcribir esto que ella tiene tan teatral en algo urbano, pero creo que se llevó un buen resultado y aportó un montón. Y me gustó mucho cómo me trataron, cómo me pudieron interpretar también y pudimos hacer un diseño que me encantó.